El humor es una madre para todo lo manejado. Lo más, lo más, una cuñada. Bueno, pero una cuñada carnal, claro. Se sobreentiende. O huesal. También, incluso, sería también como una madre. Sí, o como una hierba. No, pero debería ser una madre gemela. Sí, para ponerte aquí una camisa. No, esas son las prismáticas. No, no, las prismáticas son las otras. O sea que eso es el humor. La que llamamos más definición no se puede dar.